Vamos a informar, iniciando la semana, como lo hacemos todos los lunes desde hace algún tiempo, sobre los precios de alimentos y de energéticos. Y también le pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre también, dicho sea de paso, están en contra de nosotros, son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, porque es un grupo que se constituyó durante el periodo neoliberal o neoporfirista, que lo impulsó Carlos Salinas y eclipsaron todo el mundo intelectual y hasta el científico de nuestro país y también fueron parte de la corrupción, porque para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México se necesitaba todo un aparato de control y manipulación. Se necesitaba de los medios masivos de información o manipulación y de intelectuales orgánicos, que siempre han existido, así como los intelectuales revolucionarios, como los periodistas revolucionarios, pues siempre han habido en la historia de nuestro país y del mundo periodistas y escritores vinculados a el conservadurismo. Desde novelistas hasta pintores, pasando por poetas famosos, nada más aclararía de que que hay. Ahora, pues, no son como Francisco Bulnes, que no era un gran intelectual el ingeniero Francisco Bulnes, pero escribía bien y era preciso, decía don Jesús Rey de Jeroles. Le llamaba energúmeno, pero hizo libros en contra de Juárez, en contra de su protector Porfirio Díaz, que es un buen libro, sobre todo por los datos que da sobre el acaparamiento de la tierra y del capital en pocas manos, dicho por uno de ellos, por Bulnes. Bueno, ni siquiera hay ahora un Lucas Alamán, el ideólogo del conservadurismo conservador en el siglo XIX, el más importante ideólogo del conservadurismo, pero lo que hay o lo que ha sido más visible, porque le convenía al régimen, pues no tiene mucho nivel intelectual, son famosos pero con poco nivel intelectual, y sí hay intelectuales muy buenos, escritores, periodistas y desde luego científicos en México, nada más que no pertenecen a estos grupos, no tienen que ver con el grupo de Krause, no tienen que ver con el grupo de Aguilar Camín, que eran los que conducían, lideraban a muchos, desde Salinas los empezaron a cooptar y luego pues ya eso se reprodujo con toda la orientación neoliberal, conservadora y corrupta, y ellos también participaron porque sí hay complicidad. Ahora, ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren a la institución instituto de la transparencia, que es hechura de ellos, para decir, se violó la privacidad, como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Hay que tener cuidado, porque si se da a conocer se puede cometer el delito, el grave delito de que se violó la privacidad, imagínense cuánto hubiese yo cobrado por daños causados a mi persona, por calumnias, por calumnias, y aquí de lo que se trata es de un asunto público completamente. Entonces, sí es importante el que se conozca sobre esto y se pueda producir o se pueda continuar con un debate sobre estos temas, porque todo esto nos ayuda a saber quién es quién en la vida pública el país, nos ayuda a saber cuáles son los límites que se tienen, a saber cómo cómo funcionaba la corrupción, para prevenir, para que en las futuras generaciones no engañen, no manipulen y que aprendamos todos a leer los periódicos, a escuchar la radio, a ver la televisión, a no estarle creyendo a ciegas, a cualquier comentarista, a cualquier periodista famoso, articulista, porque también hubo un tiempo en que se hablaba que eran independientes, que ellos no tenían partido, que eran de la sociedad civil, académicos. No, claro que tienen partido, pertenecen al bloque conservador y juegan un papel. En el funcionamiento del régimen de corrupción, de opresión, de injusticias ayudan al régimen, por eso se habla de intelectuales orgánico. Entonces, es buen tema tratar esto y nada más cuidar, no dañar sin tener pruebas, sin tener elementos, no calumniar. Otra cosa que es interesante en este tema es que el conservadurismo considera normal la corrupción la corrupción cuando se trata de ellos, porque su doctrina es la hipocresía. Pero hay una especie de enajenación al sostener que si ellos son los corruptos, tienen licencia, lo pueden hacer porque los corruptos son otros y llegan al extremo, como este caso, de que forman, constituyen institutos para combatir la corrupción. La corrupción es el mundo al revés, una de dos. Entonces, o lo hacen conscientemente y son unos sinicasos, o por su nivel de enajenación considerándose que son de una clase superior, les resulta normal que ellos sí puedan robar y puedan mentir, y que al mismo tiempo se puedan convertir en jueces. Porque estamos hablando de quienes constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción, la mayoría de las veces inventados. En mi caso, nunca han podido ni podrán probarme un caso de corrupción. Uno, para no poner otros ejemplos, y ofrezco disculpas por hablar de mi persona. Nunca. Nunca. Y crearon el Instituto en contra mía, aun cuando hablen de que les preocupa mucho la corrupción. Pues ellos fueron también los creadores del Instituto de la Transparencia, que miren el papelón, ahora de oficio investigando, si no violamos la ley porque se dieron a conocer pruebas que tienen que ver con datos personales. El Instituto de la Transparencia, que nos cuesta a los mexicanos mil millones de pesos al año, al servicio de ellos. Entonces, es buen tema si queremos desterrar la corrupción, la simulación, la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Son asuntos que van más allá de las elecciones, porque un proceso de transformación lo que busca es alcanzar, lograr una sociedad mejor en beneficio de todas, de todos. Es un proceso para ir limpiando, para ir purificando la vida pública, para ir sacando al país de la decadencia, porque padecíamos no de una crisis, no de una decadencia. Aquí lo estamos constatando. No era nada más que no crecía la economía, que no había empleo, que había mucha corrupción. No sólo es eso, era la pérdida de valores morales, culturales, espirituales, un proceso de degradación progresiva en todos los ámbitos, en todos los terrenos de la vida pública. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? Pues con una transformación. Y claro que eso es como una revolución, nada más que pacífica. Pero eso molesta y no les gusta a los que están acostumbrados a vivir con privilegios, pero necesitamos seguir adelante y pensar en las nuevas generaciones y nunca más. Dejarnos apantallar que los abajofirmantes, es cosa que se vayan conociendo cada vez más quiénes son los abajofirmantes. Como el 90 por ciento viven del presupuesto público, qué dinero del pueblo de los abajofirmantes. Está bien, ¿por qué no ser servidor público? Ah, pero si vivo del presupuesto público, si me paga el pueblo, ¿por qué voy a estar en contra del pueblo o por qué no voy a tener un poco de profesionalismo, de decencia y de poner, si no por encima, al mismo nivel lo público que lo privado? ¿Por qué, si me pagan todos los mexicanos, nada más me pongo al servicio de una minoría? Eso es una deshonestidad, cuando menos intelectual. Pero bueno, vamos a ver cómo están los precios.